Pasa eso, lo de que abusan de mí. Empiezo a refugiar como que todo en comer. Y yo no sabía que la ansiedad y que todos los pedos mentales también se refugian en la comida. Entonces, empiezo a comer, empiezo a comer, empiezo a comer. También otra de las cosas como importantes de mi vida es que yo no como ni frutos ni verduras. Nunca has comido frutos ni verduras. Porque cuando estaba chico, me detectaron que era como alérgico a cierta comida. Entonces fue que me limitaron mucho. Entonces, de que, no sé, yo nunca he probado un aguacate. Yo nunca he probado una manzana. Nunca he probado una pera. ¿Me explico? Entonces, no como muchas cosas. Y mi refugio en la comida era la chatarra. O sea, yo comía papitas, yo comía pizza. O sea, pura comida chatarra. Empiezo a crecer, entro a la secundaria. Y es cuando como que me empieza a entrar la noción de que es ser una persona homosexual. Que es una persona ser jota, etcétera, etcétera, ¿no? Yo cuando entro, intento tener una novia. Y tenía a mi novia. Y cuando nos empezamos a besar, fue como... No sé por qué me da asco. ¿Asco te da asco? Sí. O sea, no sé si me he llamado muy culero. No, no. O sea, bueno, es que yo me he besado con hombres y no me ha dado asco. Pero no es como que se me antoje, ¿sabes? O sea, no... No, 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 no me gustan los hombres. Sí, sí, sí. Pero... No, a mí sí me daba asco. O sea, estaba besándola y era de... ¿Por qué estoy haciendo esto? Y ahí fue como que me hizo un clic en la cabeza. Ajá. Para esto... Me acuerdo que fue una Navidad y que mi mamá me regaló un iPod 5. Era cuando estaba como de moda. Sí. Que estaba bien bonito. Me compró un azul, estaba precioso. Pero yo quería el iPhone 5. El que estaba así como plateado, precioso. Yo quería ese. Mi mamá no sabía la diferencia de iPod a iPod. Pobrecita. Y me compró un iPod. Entonces me dice que... Ay, bien, hijo. Ay, me emocioné. Y yo de... Este es un teléfono. Yo quiero un teléfono. Sí, sí. Se me ocurre subirlo a Facebook de que se vende todo. Y me comentó un chavo de que... Ay, yo lo quiero. Ay, de hecho, yo estoy en tu secundaria. Y yo... Ay, mira, qué padre. Total. Me agrega un tipo en Facebook. Y me dice que... Ay, no, pues es que yo soy gay. Y yo... A ver, ¿qué es ser gay? Porque estaba muy guapo el chavo. Ok. Y dije, o sea... ¿Cómo que es gay? O sea... No cuadra con lo que yo tengo como idealizado de lo que es ser una persona gay. Entonces me dice que sí, mira, no, pues me gustan los hombres. O sea, lo viste muy normal, vaya. Sí, o sea, como si me lo estuvo contando como normal. Y yo de... ¿A poco se puede? Y me dice que sí, de hecho me gustó un chavo. Ya. Me dice, de hecho me gustó un chavo. Se llama... Ay, me vale verga. José Luis. Me dice, se llama José Luis. José Luis era el chavo que me había preguntado por el teléfono. Ok. Entonces dije, de que... ¿Cómo que los dos tipos se conocen? Y me llamó mucho la atención. Me dice, no, pues es que me gusta José Luis, estoy enamorado de él. Empezó a platicar mucho con ese tipo. Pero para mí me daba como que era una cuenta fake. Ok. Pero dije, me abrió como mi panorama de, te pueden gustar los hombres y no pasa nada. Por eso es lo normal que me lo contó. Empiezo a hablar con José Luis y todo. Da la casualidad que empiezo a salir con él. Y termino yo siendo novio de él. Y ese fue... Sí, ese fue mi primer novio. Como mi primer acercamiento. Y ahí fue cuando dije, ok, todo lo que me habían contado era malo. O sea, era mentira. Me lo hicieron ver como los peor de los casos para no me dieran ganas de quererlo ser. Y es cuando empiezo a abrir como mi panorama. Ahí es cuando explota mi feminidad horrible. A tal grado de que yo usaba la ropa de mi mamá. O sea, yo usaba... Me acuerdo mucho que se puso de moda los pantalones de colores. Y yo veía que tenía de todos los colores. Que eran así como legends de colores. Ah, sí, los legends. Ah, sí, sí, ya, ya. Ay, sí, yo tenía de todos los colores. Yo me sentía a la más así con mis pantalones apretados que se me veían los huevos bien apretados. Horrible. Ahorita veo mis videos y digo, ay, Jota, cállate, cállate. Platícame también acerca de la experiencia que tenías con tu novia. Porque, pues, me imagino que antes de besarla, para ti en tu cabeza estaba todo bien, ¿no? Sí. O cómo fue. Mira, yo estaba en taller de diseño gráfico. Ok. Entonces estábamos, pues, en la escuela, ¿no? Entonces, una de ellas, yo para querer hacer amigos, le digo de que, ay, qué bonita estás. Y me dice, ay, muchas gracias. Me empiezo a juntar con ella, que en su momento fue mi mejor amiga, Valentina. Me empiezo a juntar mucho con Valentina. Y ahí es cuando conozco a su amiga. Ok. Y es cuando empiezo a salir con su amiga. Y es cuando empiezo a hablar con su amiga. Entonces, yo lo que quería era como experimentar este tipo amor de jóvenes. Y a mí no me importó. O sea, yo dije, le gusto yo, pues, voy a intentar a ver si nos gustamos. Ok. Para conocer, ¿no? O sea, no fue como que te naciera realmente. No, 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 no. O sea, fue que... Se me antoja tener novia y ella específicamente. O sea, no, no, no. A mí se me antojaba tener como conocer lo que es un amor en secundaria. Y da la casualidad de que a mí me dijeron que yo le gustaba. Entonces, dije, ay, pues, voy a probar esto que quiero sentir a ver si se va con ella. Da la casualidad, un tiempo después, da la casualidad que conozco a una de las personas más importantes de mi vida por culpa de ella. Total. Empiezo a salir con ella. Y empezamos, me presenta con su familia. Y yo de, me gusta esto que es sentir el amor. O sea, ¿te gusta el ritual así? Sí. Pero no sentías, o sea, emocionalmente no había un vínculo. Yo estaba emocionado por lo que sentía del noviazgo. Ok. Pero no por ella. De la experiencia. Sí. No por ella. O sea, porque todo el mundo de que, ay, qué rica la niña. O sea, escuchaba a todos los hombres hablar así de las mujeres. Sí, a los 13 años. Sí, tú sabes. Me acuerdo que a uno se le tenía una erección y todos ahí tocándole el de este. Ay, no, horrible, horrible, horrible. No, yo me acuerdo de una vez al final de la secundaria. Sí. Que, pues, había gente que sí también se refería así, así a las mujeres. Pero decían, güey, ya mañana es el último día. Este, y la neta, o sea, estamos de qué platicando porque, pues, podemos de qué manosear a alguien. Y, pues, ya es el último día. O sea, no nos van a decir nada. Ya nos vamos a, ya nos vamos a ver. Y yo. Ya, bien violadores. Y yo, retufla, alerta, alerta. Entonces, te digo, yo escuchaba que hablar así todos los hombres y yo veía con ella y yo la veía como algo bonito. Como de, ay, me quieren, nos queremos y me conoce su familia, mi familia te conoce. Íbamos al cine, eran como las primeras veces. Ajá. Y yo digo de que, ay, pero es que no se me antoja como ellos lo cuentan. Sí. O sea, a mí no se me antojaba ni siquiera un nombre. Yo no veía pornografía ni nada. O sea, era, no sé si estaba demasiado limpio en ese momento, pero a todo lo que hablaban ellos, yo decía. Te hacía, te repelaba. Ajá, no, no clachaba. En esto, te digo, es cuando estoy saliendo con ella y es cuando pasaba el teléfono y todo eso y que empiezo a saber qué es un hombre y se me ocurre ver pornografía gay. Ok. Y dije, ok, esto sí me llama la atención. O sea, nunca habías visto pornografía heterosexual. O sea, heterosexual, de que me salían anuncios de que, ay, estás solo, papi, que no sé qué, ¿sabes? Sí. Y yo decía de que, no me llama la atención una vieja así abierta, ¿sabes? Sí. Pero ahí fue cuando lo busqué y dije, ok, no me desagrada lo que estoy viendo. Ok. Y ahí fue cuando ya empecé como a maquinar mi cabeza. Ya pasa eso que te digo que ya empiezo a como a cambiar mi forma de pensar. Y es cuando nos empezamos a besar y así, y ya no sentía eso bonito que quería estar con ella. O sea, ya era como, me das asco. Te digo, o sea, la estaba besando y siempre nos besamos así de piquito. Ok. Y ese día fue como un besar ya bien. O sea, con los piquitos no te daba asco. No, pues porque era de que, ¿sabes? Ok, era menos afectivo. Ajá, o sea. O sea, sí agarraron la mano y así. Así, o sea, de que la secundaria sabían, pero todo el mundo era de que, ay, ¿por qué andas con el gay? ¿Sabes? Y yo así de que, ay, te amo, mi amor. Le escribía cartitas y mamás así. Yo, yo, cuando fui, traté de ser heterosexual, fui como muy romántico. Como quería ser muy detallista con las mujeres como para que me quisieran, no sé. No sé. Pero sí, te digo, ya pasa esto que la beso y no me gustaba. Y ahí fue cuando dije, es que... ¿Fue tu primer beso ella? Pues mi primer beso, bien. Sí, porque ya me había besado de que con los hijos de mí y las amigas de mi mamá y así. Pero pues eran unos niños experimentando, ¿sabes? De que el tipo niño de que, ¿eh? ¿Sabes? Sí, pues ya dijiste ahorita que le estaban tocando la elección a un tipo, o sea. Ah, no, pero yo no. No, no sé, pero en general, o sea. No, no sé, pero en general, o sea. No, no sé, pero en general, o sea. Ya, qué más rara. Ah, las niñas estaban ahí. Sí, o sea, te digo de que los niños héteros. Yo quería que entre hombres. No, no, no. O sea, los niños héteros de que, ay, mira, qué rica. Y ya. ¿Qué es esto? Guau. Y las niñas así de que, ay, y yo me... Escuela pública, así. Sí. Sí, claro. Ay, ni modo, soy humilde. Muy humilde. Ah, no, eso se vale. Y lo sabes, soy muy humilde. Entonces, ya. Total, te digo, ya no siento lo mismo. Y es cuando empiezo a enfocarme en José Luis. Ahí es cuando lo empiezo a ver con ojos de, ok, me interesa ahora José Luis. Para esto, teníamos una relación de que él tenía novia. Y tenían tres años juntos. Entonces, haz de cuenta que él era de tercero, yo era de primero. Entonces, yo la veía con la novia y yo decía de que, ¿cómo me dices que me amas si estás con tu novia? Y la veía que en el 14 de febrero con su ramo de rosas así, bien enamorados. Y yo de, ¿qué? En la kermés casándose, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, te digo de que iban así, porque pues en la escuela lo que se hacía era darle vueltas a la escuela. No entiendo por qué. Pero era darle vueltas a la escuela. Entonces, iba de que con su ramo de flores y yo de, ¿pero si me estás diciendo que soy el amor de tu vida? Porque estás con una tipa, ¿sabes? Entonces, él tenía noción. Ahí es cuando me empieza a decir de que, ay, mándame nudes y que no sé qué. Ahí es cuando empiezo a descubrir como toda la vida sexual en la pared. Ajá, pues en mí y en la homosexualidad. Porque realmente nunca había tenido contacto, te digo. Entonces, este... Ahí es cuando me empieza a llamar la atención él. No sé si la novia se dio cuenta, pero de la nada me dejó de hablar.